La cintura, su antena anda a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y ahora cachetea, 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 cachetea ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¿Dónde están las mujeres que no van a llegar a su casa? Vamos a tomar, a disfrutar A ti te estoy vigilando, desde hace un tiempo pa' acá Y venido, y venido, yo estoy escuchando A ver que usted me está engañando Con una muchacha morena De la esquina, de la esquina Yo te nadie me lo ha dicho Tus ojos no son amigos, los que te tiraron al agua Y ahora te voy descubriendo Y se te olvidó la verdad Y ahora te voy descubriendo Y se te olvidó nada Ay, sí, sí, sí Oye, te piñaron Tapio, pio, 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 tapio, pio, pio Tapio, pio, pio, tapio, pio Pio, 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 pio Tapio, pio, pio, pio Tapio, pio, pio, pio Tapio, 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 tapio Tapio, tapio, tapio Porque yo te vi, tapio, tapio En el asesor Tapio, tapio, tapio Tapio, tapio, tapio Tapio, tapio Porque yo te vi, tapio Tapio, tapio Te sigo, te una vez, yo estaba escondida, mamá, que te pude ver ¡Eso! ¡Se mira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh ¡Se mira, mira, sangre, guaca, araba, ah, ah! ¡Se mira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh! ¡Se mira, mira, sangre, guaca, araba, ah, ah! Hoy el negrito no es cuando lo que se siente El negro no puede, el negro no puede Está creciendo el de cara a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Los hermanos no tienen fin y con vitamina El negro no puede ni de voz ni de vida No entiende la situación y lo que le pasa Todo el mundo debe que no quiere despertar Dale, al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir ¡Se mira, sí! Dale, al negro una pilita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir 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 Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mami, yo me cuento tranquila, me ropo mi cabeza y el negro me descapa Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere en él? Me acosé la mamá, a dar una siesta, a ver también, a ver si aquí está Y si me levanto, me pregunto el centro, a ver también, por ahí se levanta Yo siento el negro, en el sueño pasado, y no se negra conmigo, decírselo a mi papá Ya me hago en él, porque yo no sé lo que quiere el negro Sí, oye, si yo no sé lo que quiere ese negrito Ese negrito no me deja dormir Ese negro pícaro Gózalo, gózalo Y con mucho cariño para Lisset, Kelly, Camana, representante de florería y detalles Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Mami, ¿qué será lo que quiere en él? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere en él? S importante Y en tu casa, a dar una siesta, a ver si aquí está Y si me levanto un recinto, a ver si aquí está Cuando ríza la rita, que siempre temen Te sueño pasado, y no se negra conmigo, decírselo a mi papá Ya me hago en él, porque yo no sé lo que quiere el negro Así